Muy buena gente Bueno, vamos a hacer un vídeo sobre análisis de las islas de los compañeros ya dije hace unos días que quería hacerlo y creo que es un buen momento ahora creo que la gente está progresando muchísimo y que se está concienciando de lo que realmente quieren hacer con sus cuentas y todo Bueno, como veis estamos haciendo hoy fortaleza tema de mapas, no llegamos para más pero podéis ver lo que estamos haciendo últimamente Esta la hicimos de prueba pero normalmente hay fortaleza, momento eficiente y ha resultado bastante bueno o sea, aceptando punto muerto y esta de fortaleza que cayó un domingo y faltaron bastantes por atacar la verdad es que el porcentaje de éxito de la fuerza operativa es bastante bueno Así que, mira, son señales de estadística ya que estamos En los últimos 30 días hemos iniciado 23 operaciones las que han faltado es por temas de mapas más que nada ya que en las operaciones que estamos ahora piden muchos mapas y no sé, yo ya lo comenté desde la anterior actualización y cuesta muchísimo conseguir mapas tienes que destruyendo a lo mejor 10, 12 bases te salen 3 mapas, 4 yo creo que no llega ni a un 25% pero bueno, si os fijáis la fuerza operativa tiene 135 días bastante poco y hemos iniciado 118 operaciones con un porcentaje bastante bueno en los últimos 30 días 90% esta mejor posición ha sido 4076 yo creo que está muy bien mejor de lo que esperábamos y en el máximo de puntos ha sido 14.097 sobre todo los días estos que estuvimos haciendo última llamada se notó mucho pero bueno, yo creo que nuestro sitio es sumamente eficiente hoy por hoy lo hacemos bastante bien si os fijáis en los ataques de momento asfixiante en estas 4 por ejemplo 24 ataques 26 22 34 esta salió más dura mi idea es enseñaros un poquito más adelante las bases en particular es decir, hacer vídeos de bases y más que nada para tener una especie de de biblioteca donde si queremos ver algunas bases como lo hemos hecho para repetir ataques o para ver que podemos mejorar etcétera es ir haciendo por ejemplo coger brillo y enseñar todos los ataques que hicimos en brillo rescate tercero y ese tipo de cosas no sé si se podrá organizar de alguna forma en YouTube pero bueno ya veremos como lo hacemos en fin voy a dejarme enrollarme y vamos a lo que vamos vamos a enseñar las islas de la gente empezamos por Warbasser es el más pequeñito del clan es la segunda cuenta de un compañero y que hace su papel entra, gasta cañoneras haga sus tropillas para romper minas y cosas así y viene muy bien para que luego un grande pues a lo mejor con uno o dos ataques tire cierta base vamos a enseñarlo como veis una base muy modesta cuartel general de nivel 12 va a ser 28 está muy bien la armería la tiene al 10 creo que es lo que le toca nivel del taller al 4 y si os fijáis daño, daño, energía y energía ni más ni menos o sea, perfecto si os fijáis no tengo ni que deciros de que pasa olímpicamente la defensa las tiene ahí puestas pues mira por ponerlas en algún sitio y aquí es donde está su fuerza nivel 12 12 11 10 10 10 10 o sea, lo está llevando muy bien a estos niveles a poco que subas cosas enseguida te sube el cuartel y siempre vas un poquito más adelantado de cuartel que de lanchas luego más adelante eso se iguala de hecho subiendo las lanchas al máximo no te llega para subir ni ver el cuartel entonces ya empiezas a subir defensas almacenes lo que sea esto también es importante sobre todo a niveles bajos para que no te roben demasiado pero bien muy bien la base vamos a por el siguiente vamos a Aquiles nivel 63 ya la vimos en su día está marseándose ya tiene todo el ataque a tope toda la lanchas del 22 cañones del 22 por supuesto la armería esto o sea, el cuartel general esto es lo que me sigue chirriando no hay forma de que se quite esta mierda y no tampoco se le ve que corra mucho porque como tampoco ataca es menos activo de lo normal pues no le viene mal de todo es una persona que que es buena atacando con sus tropas no cambia su ejército ni a tiros hagamos lo que hagamos él siempre entra con esto a limpiar la base busca una base en la que pueda limpiar y entra con esto y limpia me imagino que que hoy por hoy él solo ataca a la guardia oscura como podéis ver es un 63 y está el penúltimo del clan o sea no hace prácticamente mapas lo único que no se le puede achacar es que siempre ataca en eso no hay pegas hoy por ejemplo ha atacado y si os fijáis se ha dopa la cañonera se ha dopa el daño y la salud ya está ha atacado la operación ha hecho su ataque de limpieza perfecto su misión supongo que no tendrá mucho tiempo y poco más se está maxiando si os fijáis el sumisión es ahora mismo maxiarse no hace otra cosa coge un edificio y empieza a subir cuando tiene recursos para poner uno lo pone y así sucesivamente me gustaría que atacase más y que interviniera más él como se dedica a limpiar pues tampoco me molesta esto ahora mismo igual cuando esté demasiado su forma de jugar es diferente o a lo mejor se aburre y deja el juego no sé ahora mismo cuál es su planteamiento de momento su implicación en cuanto a operaciones no hay pega ninguna pero su implicación en cuanto a aportación de mapas es muy 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 triste si os fijáis hoy por hoy es el que menos mapas hace con mucha diferencia sin contar con un nivel 28 pero un 63 no se puede comparar con un 28 bien vamos a por Litri intentaré enseñaros 10 bases por vídeo para que no se haga demasiado pesado Litri es uno de los pequeñines del clan tiene nivel 43 si os fijáis tiene el cuartel de general al nivel 17 el armería al 17 nada con que tal perfecto y fijar las estatuas tiene dos de recursos una de 35 es bajita y tiene una del 19 pues para apoyar a esta y luego tiene 4 de cañonera la verdad que con los guardianes muy bien y esto es una mierda supongo que ella tendrá más suerte más adelante pensar que si no recuerdo mal la mínima es 18 y la tiene en el 22 cuando lo máximo es 42 aún no he tenido suerte con el tema de la cañonera pero bueno poco a poco llegará luego tiene la de salud el 31 que está muy bien y una de daño el 28 que es aceptable pero con lo máximo es 32 o sea que no está mal del todo por lo demás pues bien a base con defensas tristes que hace lo que puede y ya está porque lo importante es esto el ataque las lancheras tiene bajitas pero mira las está está retiendo caña también la cañonera al 18 creo que lo tiene al máximo y esto lo puede subir al 17 pero bueno estos niveles no está tan mal no está nada mal muy bien un guerrerito creo que siempre ha sido litio un guerrero por lo demás no hay que quejar dentro de poco creo que ya lo puede subir al 7 creo que no lo puede hacer así que muy bien litio va por muy buen camino vamos a ver el siguiente que es Enzo nivel 48 si no recuerdo mal cuarto general nivel 19 cuál de general lo tiene aquí delante nivel 19 si veis está en bajada de medallas pone esto para dar por culo y nada más a mí que alguien esté en bajada de medallas o lo que sea me da igual lo importante es que también ataque y siga subiendo lo que tiene que subir la armería como veis el 18 debería estar el 19 ya que subió en el nivel se sube el 47 pero bien está ahí 17 17 bien bien va muy bien cañonera al 19 perfecto que luego la puede subir al 20 pero está bastante bien esto no es necesario que la suba esto sí ya tendría que estar subiéndolo al 8 va a tener a 10 estatuas que tiene dos azules bueno eso ya para gusto los colores 25 hasta aquí hostia buena suerte es una puta mierda de estatua pero bueno ya que salga algo mejor cañonera al 41 esto es otra cosa esto es otra cosa bien de energía bien hace falta más energía pero claro al tener dos azules temer más mucho el tema de energía usando este tipo de tropas no está mal tirado sabes si usas tanques que es lo más recomendable a estos niveles si que necesitas más energía solo con el desembarco ya gastas energía necesitas algo más de energía para poder quitarte edificios que te vayan a molestar usando este tipo de tropas pues igual no hace tanta falta el problema de este ejército bueno problema la desventaja que tiene es que siempre hay alguna pérdida al tener pérdidas pues siempre estás reponiendo ejército gastando oro y según lo que pierdas igual no puedes hacer otro ataque cambio con tanques muy más se te tiene que dar para que aún perdiendo algún tanque no pueda seguir atacando pero en fin enzo me gusta como va orientado lo subiría ya a la armería no sé qué nivel tendrá las tropas se puede ver pero ahora mismo no creo que las tenga mal del todo otro gratuito de momento va muy bien la cosa va mejorando el tema Kratos nivel 47 últimamente está un poquito menos activo nivel 47 4 al 19 que es lo que toca y la armería y camuflada al 18 si le toca subir al 19 el taller al 7 en breve lo subirá al 8 si os fijáis el usar guerreros está subiendo las lancias hay que seguir subiéndolas para ver si puede empezar a meter pues en todos esto si os fijáis aquí al tener al 17 lleva un guerrero más el objetivo supongo que será ir subiéndolas todas al 17 si usas guerreros es lo que tienes que hacer esto lo tiene bajito pero bien está dentro de lo normal luego 1 2 3 4 y 5 de cañonera esto con guerreros es primordial esto y el daño tiene una de salud del 30 no está muy bien no está muy mal y la de daño es una puta mierda pero es lo que hay si no te salen mejores pues no te salen mejores la de recursos es otra basura y esto ya lo hablamos en otro vídeo cada uno es libre de usarla o no usarla ya sabéis mi opinión al respecto por lo demás pues muy bien sabemos que usan muy bien los guerreros así que otro guerrerito y nunca mejor dicho Arturo vamos con señor John nivel 49 teoría cuarte general 19 y almería 19 cuarte general 19 perfecto y almería al 19 muy bien a todo aquí apelotonado de agonía un poco de agonio verlo todo así al mogollón las estatuas de poquitas poquitas esto ya debía estar en el 8 fácil nivel 49 esto debía estar al 8 le faltan dos estatuas debería ser por lo menos una de energía y otra de daño por lo menos en 7 me falta una hasta aquí vale entonces falta tantas de daño una de energía y una de daño tiene una de 11 y otra de 24 son bajitas pero bueno la salud también es bajita recursos bajita cañonera bien 38 15 y 12 esta es bajita pero bueno si no se tiene suerte con los tacos pues no se tiene suerte esto está muy muy bajito muy bajito con este tipo de tropas ya debía tenerlas al 18 para aprovechar bien las tropas pero bueno nivel 19 bien la cañonera le faltó un nivel pero bastante bien la cosa va muy bien otro guerrero estatua bastante bien le falta subirlas un poquito la verdad y el tema de las lanchas por lo demás muy bien para que veáis que el clan ha mejorado una burrada pero una burrada fijaros killer nivel 43 60 mapas esta semana aquí se dan muchos clanes gente de este nivel con esta cantidad de mapas killer tampoco falla nunca así que va muy bien la cosa fijaros nivel 17 16 ya le toca subir eso reglaos que es 43 está a punto llegar al 44 que es cuando subes al 18 esto o sea que este hay que espabilar enredar 17 lanchas las lanchas la verdad es que si usas este ejercito normalmente yo ya he dicho muchas veces que prefiero tres lanchas de médicos pero bueno si se apañan así creo que el gasto de energía que suponen dos tanques más no no es tan rentable como llevar 12 médicos pero bueno eso cada cual esto hay que subirlo ya a killer ah no no puedes hasta que no tengas nivel de bienes cuarto del siguiente vale vale nada me he dicho nada me he dicho nada dos de salud y dos de daño no tienes daño con esta salud de tropa que hace el 29 que está muy bien podría ser mejor pero está muy bien yo quitaría este y pondría una de daño aunque fuera chuchurría aunque sea chuchurría yo creo que te haría más papel bastante más papel energía bien 19 17 17 joder los guardianes cabrón que potra con la broma esta no tienes una puta mierda de suerte pero con las guardianes muy bien 45 pues si tienes esta de 45 esta ya de entrada te sobra también cámbiate la polna de daño si no quieres cambiarte esta cámbiate esta polna de daño que lo vas a notar mucho con los tanques muchísimo no sé a que niveles tendrás me imagino que el 10 por ahí pero lo notarás lo notarás mucho y esto tal como lo tienes alarmas por culo ya a disposición ya os digo porque este cañón boom aquí no hace una puta mierda que entras por aquí solo molestan estos tres y un poquito el combo ¿sabes? entonces prácticamente destruyendo estos tres edificios entras así en diagonal y no te molesta nadie yo haría el cambio de poner el cañón boom aquí y el cuartel general entre estos dos edificios incluso pondría este el último no te da más que nada parar más por culo ahora si estás en baja de medallas no he dicho nada no he dicho nada pero la isla en general muy bien y si así da gusto la otra vez daba asquito la mitad de las islas y ahora llevo siete islas y son siete guerreros y estamos con los niveles bajos exceptuando a Aquiles otros dos niveles bajos Solene nivel 47 cuartel del nivel 19 y casi no es el tiempo que llevan en el 47 pero casi bueno tiene que subir esto para poder subir esto bien la verdad es que tiene mejor pintado que tenía esto igual cambia esto por esto y ganarás en salud con esto mal día si lo que pasa es que tan piramidal uno de estos dos cañones no hace nada no molesta podría cambiar ametallador así cañones boom lo digo para molestar o sea te van a entrar igual pero por lo menos da más por culo esto mal esto ya tienes que estar subiendo es lo único que te digo las lanchas no sé que te o pausas están bajitas están muy bajitas las lanchas esto también las lanchas están muy bajitas esto tiene que estar ya ya subiéndose creo que con este nivel de cuartel debería ser el siete ya lo va subiendo cañonera 40 joder desvuelta ya un momento 46 muy bien joder bueno las rojas son mejorables pero bien los azules por aquí bien vale una estatua ya te digo lo único que objeto que te pediría es que subieses esto ya te pusieses una estatua más energía en tu caso no sé demasiada variedad al final ni tienes mucha energía ni tienes mucho daño ni tienes mucha salud no tienes mucho de nada pero bueno la verdad es que el cambio en cuanto a la isla de hace un tiempo hasta esta parte mucho mejor más por buen camino solo te falta aprender a atacar por lo demás muy bien llevamos 8 vamos a por el sensual y chuso sensual lleva poquito tiempo con nosotros creo que su isla aún no la habíamos visto vamos a verla ahora nivel 19 bien de momento veo mucho moradito y mucho rojo eso me gusta vamos a ver armería 19 perfecto cañonera 19 bien creo que va a subir al 20 bastante bien esto se está quedando demasiado atrás demasiado 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 atrás tengo que subirlo ya sobre todo con este ejército al 18 deberían estar ya para las lanchas a ver 43 a mí la estatua hay que tener mala suerte ya y veo demasiada cañonera tampoco hace falta tener 6 estatuas de cañonera la verdad es que de los guardianes tú no tienes suerte ni es una mierda de guardianes pero bueno yo me quitaría una de las de 11 y me pondría daño sobre todo llevando azucas judir la broma está de 16% un poco más y te dan otro guardián buena suerte con las estatuas la verdad es que tus zucas no sé si están demasiado al nivel de tu de tu almería deberían ser 19 pero con esta mierda estatua la verdad es que tiene que pegar bastante poco a ver si tienes más suerte con las estatuas esto sube lo lo he hecho ya yo ya te digo yo 6 de energía no hace falta sobre todo llevando un ejército que no consume energía al desembarcar no te hacen falta 6 de energía con 5 y ponerte y tirando por el daño le sacaría mucho más partido a estas zucas desde mi punto de vista luego ya cada cual es libre de hacerlo a la sala de las narices y vamos por el último de este vídeo ya 22 minutos joder es que se hacen muy largos a ver vamos a ver a chuso nivel 54 ya nivel 21 muy bien medía 20 vale esto ya tendría que estar subido esto nada más terminar de subir esto hay que subir esto si o si o sea no se puede ser en el nivel 54 y tener todavía esto se ha subido todo el nivel 53 entero y tienes esto al 21 chuso tío como me dopas esto la madre que te parió nivel 6 nivel 6 ¿dónde están las estatuas? faltan faltan dos estatuas ¿dónde me las has escondido para que no las veas que sean las azules? y esto como tiene la aldea tienen que ser azules ¿dónde las has escondido? yo veo aquí la de salud veo la de recursos es una puta mierda estado opala daño es que encima tienes una puta mierda de obras maestras que mala suerte las mejores son las verdes mierda de estatuas tienes mala suerte con las estatuas ahora quítate esas verdes por favor si es que no ¿no veis que es mejor atacar? si es que se consigue mucho más ¿dónde tienen las estatuas? que no las veo ¿dónde las metéis? es que no las veo bueno si las veis ya me decís algo porque yo no las veo ¿dónde las metes? ¿para que las escondes? ¿para que no te las veas? ¿qué tienes más verdes? de palas cabrón ¿dónde están las putas estatuas? a ver con este nivel tienes que tener 8 yo solo veo 6 ¿dónde está? a ver ya me la estáis liando siempre me liáis alguna de estas si no encuentro estas putas estatuas ¿dónde está? una mina mina sí que veo etiqueta de jugadores de coño etiqueta de jugadores ¿dónde están las putas estatuas? ¿cómo las escondéis tan bien? nada pues nada a ver si es que no las ha puesto seguro que las verdes las has borrado para que no te pegue la bronca cabrón ¿dónde mierda están esas putas estatuas? en fin ponte aunque sea ídolos de energía ¿dónde está? ¿no tienes energía? no puede ser no me lo creo cañonera al 20 las lanchas en la mierda bueno tienes 3 al 18 algo es algo pero vamos en fin Chuso granjero te has ganado por esto y por esto o sea esto es en un nivel 54 inadmisible que tengas esto y el taller al 6 cuando hemos visto niveles 46 47 con esto al 7 o sea inadmisible en un nivel como este bueno gente espero que os vayan gustando como va progresando el clan y en el siguiente vídeo otros días adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!